¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a una nueva cápsula. Mi nombre es Cintia y el día de hoy voy a ser tu maestra en esta breve cápsula. Bien, como tú recordarás, el pasado 10 de junio nosotros llevamos acciones a favor del medio ambiente. Esas acciones las aplicamos en casa, en la escuela y con nuestros papás. ¿Por qué fueron esas acciones? Fueron a favor de hacer las pases con la madre tierra. Y es por eso que el día de hoy las vamos a recordar e incluso las vamos a aplicar de una manera divertida en esta cápsula. Bien, vamos a empezar con ese breve repaso que nosotros hicimos el 10 de junio. Para eso te voy a mostrar esta imagen donde vamos a recordar esas 10 acciones que llevamos a cabo. La imagen ya la puedes ver en tu pantalla. Y como bien se menciona, vamos a recordar las 10 R's. Vamos a comenzar por recordar lo que es el reciclado, también lo que es el reutilizar, el reforestar, que eso es sumamente importante. El reforestar y el plantar nuevos arbolitos va a hacer que tengamos un oxígeno puro. Tú recordarás que también, y como lo estás observando, reutilizamos alguno de los materiales que encontramos en nuestro salón, en nuestra casa y también en el patio de la escuela. Así que estas acciones las vamos a ir recordando ahorita que comencemos a jugar lotería. Bien, bueno, ahora vamos a enfocarnos ya en nuestro juego. Te voy a mostrar aquí brevemente una lotería que nosotros realizamos. De este lado, de mi lado derecho, tenemos unas tapitas de colores, ¿sí? Vamos a contar cuántas tapitas tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis tapitas. Muy bien, si lo hiciste conmigo y con ayuda de tu papá. Ahora vamos a ver de qué color son las tapitas. Color morado, color amarillo, color blanco, verde, color naranja y color azul. Muy bien, estas tapitas que tú estás viendo aquí, yo las recolecté en casita con ayuda de mis papás, pero también algunas me las regalaron los alumnos que le quitaron a sus botellas de donde luego toman agua. Recuerda que en la imagen revisamos que nosotros tenemos que reutilizar esos materiales. Eso es sumamente importante. Entonces, estas tapitas las puedes utilizar posteriormente para trabajar matemáticas en la escuela con tu MIS. Bien, ahora, esta lotería, como puedes observar, tiene algunas acciones que nosotros hicimos en favor del cuidado del medio ambiente. Como tú sabes, el planeta es nuestra casa y debemos de cuidarlo. Por ejemplo, esta acción que tú ves aquí es llevar las bolsas al supermercado para evitar el uso de plásticos. También nosotros debemos de reciclar el plástico, cuidar las plantas. Súper importante, tirar la basura en su lugar y si las clasificas, mucho mejor. Algo muy importante, cuando te laves las manos, debes de evitar desperdiciar agua. Aquí también estamos viendo el plantar un árbol, el reciclar el cartón, evita usar el uso del automóvil y trasladarte en bicicleta. Y por último, también aquí pudiéramos rescatar el cuidar el campo y recoger la basura. Muy bien, bueno, pues en esta lotería nosotros ya repasamos algunas de las acciones. Y ahora te voy a enseñar cómo es que tenemos que jugar la lotería. Aquí tenemos algunas tarjetitas que yo creo que la lotería mexicana es un juego muy común y que tú lo has jugado con tus papis, con tus compañeros o incluso también con tus amiguitos. Pero ahora lo vamos a hacer de una manera muy divertida y que lo puedes hacer constantemente en casa si es que te sientes aburrido. Por eso te voy a enseñar cómo es que se juega la lotería por si tú no lo has hecho. Por ejemplo, vamos a empezar a mostrar las tarjetitas y tú vas a ir mencionando si es que ya hiciste esta acción a favor del cuidado del medio ambiente o si es que no lo has realizado. Comencemos. Recicla el plástico. Yo sí lo tengo en esta tarjetita. Muy bien, vas a colocar tu tapita si es que lo tienes en tu plantilla. Cuida las plantas. Muy bien. Entonces lo vas a colocar en tu plantilla. Vamos con el siguiente. Evitar desperdiciar el agua. Sí lo tengo en mi plantilla. Muy bien. Entonces vamos a colocar la tapita. Usar focos ahorradores. Muy bien. Sí lo tengo. Entonces colocamos nuestra tapita en la plantilla. Lleva tus bolsas al supermercado. También lo tengo. Muy bien. Colocamos nuestra tapita. Tirar la basura en su lugar. Muy bien. También lo tengo. ¿Y qué creen? Ya gané. Lotería. Lotería. Algo que te voy a aconsejar es que en casita tú puedes hacer tu propia lotería. Puedes buscar algunos recortes y utilizar algunas hojitas recicladas. Recuerda que esto es para cuidar el medio ambiente. De igual manera papá te puede ayudar a recortar y a pegar. Y de esta forma estás aprendiendo a jugar en equipo con papás, con tus amiguitos, con tus hermanitos. Y también estamos repasando las acciones para hacer las pases con la madre tierra. Recuerda cuidar el planeta ya que es la casa donde habitamos todos. Te agradezco muchísimo el haber visto esta cápsula. Le agradezco también mucho a la intérprete en lengua de señas, Ale Varela. Mil gracias por esta interpretación y mil gracias por haber visto esta cápsula. Hasta luego. Recuerda, mi nombre es Maestra Cintia. Gracias por ver el video.